Me voy colando, como lo que se tiene que escuchar es la voz, me dejan pasar. La comparsa Los Vaceos quiere tener un detalle en este 40 aniversario con todas las comparsas. Así que si me lo permite la comparsa Semaforito, les vamos a dejar un huequecito, les dejamos un hueco a la comparsa Los Vaceos. Porque van a entregar un premio a todos en este 40 aniversario. Bueno, Lucio, que está acostumbrado ya a los micrófonos, Lucio no tiene ningún problema. ¿Te dejo el micrófono o te ayudo? Ese, ese. Vale, vale. No te voy a quitar un micrófono. No, no hay problema. Si vas toda la mañana con él, no te lo voy a quitar yo ahora. Bueno, no había ningún problema, Lucio. Pues nosotros tenemos una artista en la comparsa, que es Tengui, y se le ocurrió hacer un pequeño regalo, un reconocimiento a todas las comparsas que nos han acompañado estos años, y sobre todo este, que cumplíamos 40 años. Y me gustaría darosles, y como tenemos aquí arriba ahora... ¡Ay! ¿Me tienes tú? Me tienes tú. Pues venga, a Semaforitos queremos darle este regalo. Acercaros las otras comparsas que tenemos para todas, por favor. A ver. ¿Alguna más tenemos por ahí, por favor? Pues vamos diciendo directamente. Mira, Semifusa, que están por aquí cerca del escenario, les pedimos que suban en un momento. Bueno, aquí tenemos a la cazadora y al cazador, al cazador, al cazador, al cazador, a la cazadora y al cazador. La comparsa Semifusa, se llevan ese regalo. Por ahí vienen también, que veo a dos componentes de la comparsa, Villalpando Campando, que se vayan acercando también por el escenario, para recibir. Aquí les tenemos. Si están por ahí, dos draganos de la carraca, que se vayan acercando. Y dos componentes de APA de Fin, que espero que no se hayan ido muy lejos, para que reciban también ese detalle por parte de la comparsa. Aquí tenemos ese detalle para la comparsa Villalpando Campando, ese aplauso para ellos. Aquí tenemos a los dragones de la carraca. A los dragones de la carraca. Ahí están los dragones de la carraca, que se llevan ese premio. Y yo no sé si los chicos de APA de Fin... Ah, sí que vienen por ahí, que no les veía yo. Menos mal que tengo ayudantes cerca. Que vienen y lo van a recibir. Que se acerquen. Y creo que no nos faltaría ya ninguno, ¿verdad? Sí, sí. Ah, espero, espero, espero. Bueno, esperamos que suban los de APA de Fin. Sí, y José Santana está por aquí. Cambio, me escuchas. A ver, que suben de APA de Fin. Carlos de Rubik. Venga, aquí tenemos a los chicos de APA de Fin que suban. Ese aplauso para ellos. Vamos a dejarles para adelante, es fenomenal. Bueno, mientras van viniendo, también tenemos un detallito para el Ayuntamiento de Segovia, que todavía nos aguanta un poco y podemos seguir disfrutando de estas fiestas. No sé si el señor Alcante, señor Condejar, que venga aquí, o los dos, venga, los dos. Venga, ese detalle también para el Ayuntamiento de Segovia. Y se han preparado durante todos estos días actividades para disfrutar del carnaval, aunque seguro que se les han quedado cortas y querrían alguna más los miembros de las compasas. Bueno, y también tenemos uno para toda esa gente que está aquí trabajando, mientras nosotros nos divertimos, la gente de, sobre todo, los carpinteros, electricistas, toda esta gente que ha montado el escenario, toda esta infraestructura para que nos divirtamos esta mañana y queremos que alguno de ellos, que seguro que están por aquí, que vengan. Les pedimos a uno de ellos que suban, o a dos que están. Sí, mira, por ahí vienen. Ellos son a los que no se ve, ¿verdad? Pero que siempre están ahí para que todo salga. Así que para, Dante, ese detalle para él. Bueno, nos quedan dos, que son para el Rubi. A ver, ya tenemos aquí. A Carlos del Rubi, que una de nuestras segundas casas. A ver, a Carlos del Rubi, que salga también por colaborar. Como ha dicho el cariño. Que también está de Fusia. Por por a ti, o total. Que también está de Fusia. Y nos ha faltado... Nos ha faltado José, Santana, Coquique, tanto monta, monta tanto. Bueno, si no se lo llevamos en mano. Se lo vais a tener que llevar, con mucha tristeza. Muchísimas gracias a todas y a todos. Ha sido un placer compartir otro carnaval más con los segovianos y con Segovia. Hasta siempre. Seguirán saliendo en este carnaval. Yo les decía antes que la mejor forma de terminar es con esta plaza llena de colorido, con la copla de los semaforitos. Y con la alegría que han tenido durante todos estos años.